¿Qué tal amigos de Odisea con Sandra? Estamos nada más y nada menos que con la conductora Sandra Zamudio para conocer un poco más a fondo de qué se trata este programa y por qué nos interesa a todos estar conociéndolo semana tras semana. Sandra, ¿cómo te va? Muy bien, fíjate que el programa de Odisea con Sandra, que es los lunes de 7 a 8 de la mañana por la 16.70 de AM, es algo así típicamente como soy yo, risueña. Nos podemos reír, nos burlamos, contamos anécdotas y algo fresco aparte. Por eso es ven y cuéntame tu odisea. Si tú estás ahí y nos estás viendo, puedes mandarme un Twitter a arroba odisea con Sandra o pues la página odisea con Sandra punto com, puedes venir y contarnos tu odisea. ¿Cuál es el perfil que buscas para los entrevistados? ¿Quién califica y quién no califica para Odisea con Sandra? Aquella gente exitosa, que tiene logros, que a lo mejor le ha costado mucho trabajo tener algo, pero que ahorita está felizmente y nos puede contar todo lo que pasó para llegar a donde está. O sea que es lo que valoras, tus logros y todo lo que has hecho para ser exitoso. O sea digamos que es, cuéntame la odisea, nos la pasamos muy bien, nos reímos, pero al final siempre hay una moraleja. Sí, así es. Muy bien amigos, pues ya lo escucharon ustedes, estén al pendiente, no se pierdan Odisea con Sandra. ¿Cuándo Sandra? Por la 16.70 de AM todos los lunes de 7 a 8 de la mañana en vivo. No se lo pierdan amigos.